hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a aprender a tejer una bolsa desde este cierre vamos a ocupar un gancho tunecino como éste es del número 3 de doble punta y vamos a utilizar dos hilazas bueno yo para agujas de tres para comenzar me voy a ayudar yo de un gancho muy delgado que es del número 8 y quiero pedirte que en el cierre ubique es esta línea en el bordado esta línea recta empezaremos a hacer una serie de perforaciones para poder nosotros sacar los puntos e irlos montando en nuestro gancho posteriormente entonces voy a empezar un poquito antes aquí le abro aquí de donde está el topecito donde cierra la cremallera todo el cierre aquí voy a empezar a hacer hago la perforación paso el gancho completamente que pase la parte ancha para nosotros tener un orificio suficiente para que con nuestro gancho tunecino podamos meter si no está muy ancho todavía entonces con el mismo gancho nos vamos a ayudar para pasar la hilaza que tenemos aquí y para ir montando todos los puntos que van a ir sobre el cierre entonces vean ustedes aquí tomo me ayudo con el gancho para pasarla cuidado de que pasen todos los hilitos si y ahí tenemos el primero si entonces nada más cuidamos de que hayan pasado todos si para eso lo jalamos ya vieron este es el primero que aquí ya tenemos el primero entonces aproximadamente medio centímetro adelante volvemos a hacer una perforación igual volvemos a pasar todo el gancho si y ayudamos tomando una lazada y pasamos del otro lado otra vez voy a repetirlo porque no se vino completo si soy como que hoyito entonces aquí tengo mi orificio paso el gancho tomo mi lazada le ayudo al gancho para que pase toda y con la lazada anterior hago un punto deslizado y así es como empiezo a montar las cadenas que van a formar los puntos base de mi tejido así nos vamos a ir todo el contorno todo el perímetro del cierre respetando esta línea que ven ustedes que es recta y así más o menos adelantito volvemos a hacer la perforación vean hago la lazada le ayudo al gancho para poder pasar completo ahora sí ya pasaron todos los y hago un punto deslizado un poquito complicado porque el gancho es muy delgado entonces este aquí un poquito de paciencia para hacer las cosas bien tomo nuevamente mi lazada tomo la lazada que acabo de hacer un poquito de tensión para ayudarlo a pasar y lograr hacer el punto deslizado una vez hecho el punto deslizado tenemos la segunda cadena así nos vamos a ir todo el cierre jaloncito para que no sea difícil y continuamos respetando esta línea si estorba la cremallera hagan a un lado si respetando esta línea aquí nosotros volvemos a hacer la perforación y así nos vamos todo el cierre sale vayamos montando nuestros puntos y nuestro punto deslizado así es como va quedando ok ahorita los veo cuando venimos llegando aquí a la esquina fíjense bien cómo le hacemos si estoy en el otro extremo del cierre aquí estoy haciendo las perforaciones les voy a dejar a su libre albedrío ustedes deciden en qué momento se atoran un poco los hilos del cierre pero aquí con un poquito de paciencia se vuelven a atorar ok listo logro hacer mi punto deslizado si nos vamos aquí a la orilla junto a la cremallera lo pueden hacer uno antes y hacerlo acá yo lo voy a hacer aquí aquí es donde voy a hacer en la mera orilla ahí voy a hacer la perforación paso a mi gancho es una parte de muy apretadita del cierre ayudamos a la hilaza a pasar por el otro lado cuidando de no traernos las hebras del cierre obviamente así aflojando ya pasó bien húchala por ahí del intento número 4 o 5 logramos que pase bien y hacemos nuestro punto deslizado muy bien ya pasó aquí está sí voy a hacer un punto más pero siento que no pasó todo entonces empezamos a jalar un poquito más bien y ya que lo tenemos espérenme que no pasó bien mi mi laza aquí está mi perforación un poquito complicado pero vale la pena sí hay cierres que me es muy fácil hacer este paso pero hay otros que no y este es el caso ahora sí ya pasaron todos como son muchas hebritas ok tengo aquí ya mi punto deslizado y hecha mi cadena bien me voy al otro lado del cierre exactamente en el mismo lado que platicamos aquí sí ahí volvemos a hacer la perforación con el gancho cuida que pase bien eso ok ahora sí pasó miren hago mi punto deslizado siempre las hebras como estoy usando un gancho muchísimo más delgado pues no agarra todas pero ahí lo tienen y nos recuperamos y nos volvemos a ir aquí a la a la línea ¿no? que es donde nosotros vamos montando las las cadenas bien ahí ya es más fácil hacerlo ya pasó perfecto y así continuamos tengo aquí las cadenas que dan la vuelta y continuamos como el otro sí a mí se me frunce un poco porque yo aprieto el punto pero un poquito más flojo y ya queda ¿sale? entonces ahora continuamos con el resto del cierre aquí cuando llegamos a la punta de acá hacemos el mismo procedimiento las tres cadenas para juntar esto y ya tenemos nuestros puntos montados ahorita los veo bien ya una vez llegado a este punto sí vean acá tengo el inicio de mi donde empecé voy a hacer la unión entonces voy a hacer lo mismo ¿no? ya llegan los topecitos entonces ahora aquí junto al tope yo voy a hacer la perforación para el punto ya pasó del otro lado junto al tope hago la perforación hace todo así de esta manera hago la unión para que se cierre aquí no pasó bien un poquito menos complicado que el otro pero pasa pasa no pasa ya pasó hago mi punto deslizado muy bien y pues nada más me resta unirlo aquí al otro ¿no? en la base nuevamente y tengo montados los puntos para poder tejer nuestra bolsita y a partir de aquí le damos las gracias al ganchito y vamos a empezar nosotros con el gancho tunecino de doble punta es únicamente este va a ser el único momento donde el el hilo la hebra esta va a pisar al este al completo del cierre porque lo tenemos que pasar de este lado entonces aquí en la primera me estorba la cremallera la hago un lado fíjense bien de cada uno de los puntos de cada una de las cadenas que montamos sí espero que las hayan puesto flojitas sí vamos a ir sacando nosotros un punto aquí es uno en la siguiente sacamos otro y así vamos a ir montando los puntos en nuestro gancho tunecino sí en cada uno de estos sí nosotros vamos montando nuestros puntos aquí están tres en la siguiente cadena es mejor que quede un poco apretadito porque es la parte que une al tejido con el cierre y así nos vamos sacando puntos o más bien montando puntos pues sí sacando puntos de cada uno de los puntos montados base sí y así vamos a ir montando puntos en nuestro gancho tunecino ahí vamos ahí vamos muy bien una una vez que nosotros ya tenemos una cierta cantidad de puntos montados en el gancho vamos a girar la labor nos vamos a ir al otro lado de la punta sí y vamos a incorporar el siguiente color si hacemos una lazada como si fuéramos a hacer un este como si fuéramos a iniciar un tejido así hacemos un nudo de esto muy bien montamos en la segunda punta de nuestro gancho y lo único que vamos a ir haciendo nosotros es ir rematando de dos en dos sale entonces pues este de aquí lo pueden ustedes digamos amarrar con con la hebra de acá del azul hagan de cuenta y hacemos un nudito así normal y hacemos otro para asegurar nada más para asegurar nuestro nuestro segundo color que estamos incorporando ahí ya nada más queda entonces les decía tomamos y nos vamos aquí fue uno sí y no nada más nos vamos a ir rematando de dos en dos es todo es todo lo que vamos a hacer ya vieron el de color ojalá un poquito este así nos vamos de dos en dos vean dos 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 así todo hasta acabamos los puntos que hayamos montado en el en el de hecho cuidado de que se vayan las hebras bien entonces son dos aquí no pasaron todas las azules ahí va muy bien entonces son dos luego otras dos y así nos vamos todo el tiempo de dos en dos 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 otras dos y así todo todo es todo el tiempo es lo mismo esta es la puntada la vista es muy bonita ya una vez que lo hemos acabado sale entonces aquí estamos llegando a donde habíamos empezado a o habíamos dejado de montar puntos así muy bien giramos nuevamente la labor recorremos el gancho y otra vez empezamos a montar puntos y de un lado montamos y del otro lado rematamos y así vamos ok continúa un poquito y ahorita les explico lo que vamos a hacer acá en la esquina aquí vengo llegando a la esquina rematando los puntos del segundo color sí y me quedan estos entonces recorremos el gancho giramos la labor y mira tomamos el color inicial que para mí es el azul sí me voy de dos en dos para poder dar la vuelta tranquilamente hago uno y este que es el que estamos haciendo la vuelta más difícil que es la la primera sí ahí está la segunda hebra si la estoy agarrando creo que sí ahí está vuelvo a montar sí me va a quedar muerto nada más he hecho dos sale giro mi labor y me acerco lo más que puedo que van a hacer una dos hago otra más y esta es una es un gran beneficio vuelvo a girar la labor del gancho tunecino de doble punta porque podemos hacer este tipo de vueltas sin deformar nuestro tejido eso me encanta de esta forma de tejir muy bien cerción se de agarrar las dos las dos hebras aquí porque como que medio se tuercen me costó un poquito pero ay perdón como que me cuesta un poquito disculpen me salí de la cámara sí y estoy dando la vuelta con otros dos puntos y para terminar de dar la vuelta vuelvo a girar el gancho con el segundo color y hago y hago y hago mis dos remates que es el primero tironcito para que se ajuste el otro color y el segundo ya tengo aquí los dos nuevamente vuelvo a girar y como ven aquí ya di la vuelta y me puedo seguir otra vez montando si hay algunos que están un poco apretados pero pues ninguna es imposible de tejer ok un poco difícil y me sigo ahorita pues ya puedo montar muchos más puntos ya terminé de dar la vuelta y me sigo y ahí vamos volvemos a girar la labor tomamos nuestro color nuestro segundo color y nuevamente de dos en dos así pasando y aquí va quedando nuestro tejido ya conforme vayamos con las siguientes vueltas ya esto se va a ir doblando y todo va a quedar dentro de la bolsa y cuando la forremos pues ya escondemos todo sale así y pues continúo montando los puntos hasta llegar al inicio para poderles platicar cómo vamos a hacer la segunda vuelta y todas las demás hasta terminar nuestro tejido sale pues ahorita los veo punto apretado bien ya llegué a la otra parte de la esquina donde están donde está la curva y ya tengo mis dos puntos donde giro mi gancho y nos vamos despacito montando porque también está el punto de inicio fíjense bien lo que vamos a hacer si voy a primero a dar la vuelta entonces me fijo aquí donde tomo el primero y vamos a ver si podemos tomar el segundo si que es este aquí todavía no no llegaba el el segundo color vean estoy tomando mi segundo para dar la vuelta vuelvo a girar mi labor y remato estos dos puntos del color del segundo color entonces remato uno y remato dos me quedo nuevamente con los que van cantando si y ahora fíjense bien lo que vamos a hacer si aquí tenemos nuestro tejido ahora vamos a empezar a tomar nosotros del lado de la cremallera de este lado vamos a empezar nosotros a tomar los puntos si y para eso vamos a utilizar en mi caso es el color azul que es el color con el que vengo montando si y aquí en este en este de aquí es donde yo voy a empezar a montar los puntos adiós se me fue el que va cantando sale entonces aquí es donde lo monto es como es la primera vuelta es así como que medio complicadín pero conforme vayamos pasando el tejido esto se va a ir aflojando se va a ir componiendo y ya va a ser muy cómodo de tejer sale entonces ya vieron de donde tome los puntos de estos de aquí no se vayan del otro lado del otro lado no donde están las jorobitas no nos vamos de este este es el frente de nosotros y aquí es donde nosotros vamos a seguir montando puntos y vamos a tejer en circular si aquí no son vueltas terminadas todo es en círculo ya conforme vayamos tejiendo nos vamos a ir alejando del cierre con el tejido y vamos a poder tejer ya más cómodamente ahorita pues es la primera vuelta ya bien así es como que de enfrente se ven los palitos y en la parte de atrás puras jorobitas sale así nos vamos así nos vamos ya estamos en la segunda vuelta si y este nos vamos todo el tiempo en circular montamos todos los puntos posibles cuando lleguemos a las esquinas ya saben que tenemos que reducir el número de puntos en el gancho para que no se nos jalen no y nosotros podamos seguir tejiendo bien si me adelanto un poco más para que vean nuevamente la esquina si vean como va quedando se ve muy muy bien si sigo montando mis puntos todos los que me quepan los voy a ir montando si tienes una hilaza o un hilo tan negrudo como el que tengo yo pues jamás ten cuidado de que no te traigas las hebras del punto de abajo y que los puntos las hebras completas de tu de tu hebra que vas jalando pues vayan completos nada más es lo único que tenemos que andar haciendo y aquí vamos montando todos los puntos sale entonces una vez que ya tienes una cantidad considerable de puntos dentro del gancho giras la labor tomas la otra punta y empiezas a rematar con el segundo color en cualquier momento del tejido puedes cambiar de color si en este momento me canso de poner azul y quiero cambiar a un blanco nada más aquí hago un nudo y continúo con el blanco como si nada sale entonces aquí ya tengo yo esta cantidad de puntos giro mi labor tomo la otra punta y con mi segundo color lo único que hago es lo que hemos venido haciendo todo el tiempo que es ir rematando de dos en dos 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 y así me voy de dos en dos dos hasta acabarme todos estos puntos sale pues bueno nos vemos ahorita en la siguiente esquina va a estar más este ya más sencillo porque ya no es sobre los puntos base ya es lo que vamos a ir haciendo a lo largo de todo el tejido y pues todo lo que les va a gustar sale ahorita las en las hebras bien aquí ya llegamos a la esquina mira si y ahora nosotros tomamos los puntos nuevamente de los puntos de abajo de los puntos que ya se tomaron si y hacemos lo mismo tomamos uno y dos puntos lo hacemos de dos en dos porque lo que no quiero es que se vayan jalando los puntos y la curva quede un poco más abierta o o o o desproporcionada con el resto del tejido sale entonces nos damos dos y del otro lado rematamos dos nada más uno dos me alcanza para uno más aquí lo hago mantengo el jaloncito para tener tensión en el tejido giro mi labor nuevamente tomo el color inicial y busco acá abajo los estos los bastoncitos miren aquí ya terminé aquí había montado yo el anterior el último que tejimos y ahora lo tomo de acá si se esconden un poco estos puntos porque como son los de la curva como que el tejido se empieza a cerrar si y entonces hay que estirarlo miren no había agarrado todas las hebras si como que lo abrimos así como abaniquito para poder tomar completo y tomo nuevamente uno si y voy a agarrar el segundo sale hago mi tensión cita muy bien voy al otro lado del gancho tomo mi segundo color y hago otra vez los dos porque si antes de terminar de hacer la vuelta me sigo montando todos los demás puntos estos se aflojan y visualmente ya no es bonito entonces hacemos uno y dos listo regreso nuevamente mi gancho la otra punta y ahora sí ya estoy en recto ya puedo seguir montando los puntos nos vamos a ir haciendo esto a lo largo de todo el tejido ya estamos tejiendo en circular no y entonces ahora sí les pido que tejamos hasta el largo que ustedes deseen que sea su bolsita si la tienen nada más como una pitaquita que sea como cosmetiquera para llevar cositas para cargar los ganchos del tejido para guardar otras este pues nunca falta las bolsas nunca sobran más bien y nunca falta que guardar en ellas sale entonces pues yo le adelanto más o menos a la altura que yo lo quiera hacer y los veo para este para hacer el cierre de la de la bolsa sale va a quedar muy padre les va a encantar a ustedes también a mí ya me gusta nos vemos hasta dentro de todos los centímetros que ustedes quieran o hasta que se acabe el hilo verdad ahorita los veo mira aquí yo ya llegué a una altura aproximadamente de 15 centímetros localizamos lo que fue el primer punto sí que es este para mí me subo me subo me subo me subo y me voy hasta acá tengo que ay mira casi le atino me faltan dos puntos nada más y con eso he llegado a a la parte de los del punto inicial que yo tenía con esto concluimos la vuelta bueno pero ahora hay otro detalle si tenemos que calcular para que no se nos desfase nuestra bolsita a partir de donde vamos a empezar a cerrar si entonces estiras muy bien tu bolsita si y me doy cuenta que verdaderamente es este punto de acá el que termina entonces me voy hasta acá es este tengo que destejer tres listo si ahora voy a rematar estos puntos que vengo con mi segundo color si entonces rápidamente mira no son muchos esperenme tantito hasta llegar al punto de a dos de a dos y aquí estoy con con este ya ya están aquí las dos hebras bueno entonces saco el gancho nuevamente aplastamos espérenme déjenme ajustar esto porque nos estamos saliendo ya se ve mucho mejor verdad sale entonces aquí ya estamos aquí en el punto a partir de este momento es opcional si tú quieres seguir con una sola hebra o con las dos yo voy a seguir con las dos si y fíjate como la voy a cerrar agarro las dos hebras jalamos y mira a partir de este momento yo voy a empezar a agarrar si donde fue mi último remate aquí está y me voy a ir del otro lado igual si para empezar a montar sobre de estos y sobre estos entonces como como quedaría tomamos ahorita no lo van a notar muy bien tomo este de este lado y me voy del otro si y tomo este entonces tomo las dos hebras cargo paso uno paso dos y hago punto deslizado si nuevamente ahora si ya los tengo formados tomo el de este lado lo voy para acá tomo el de este lado se dan cuenta que las hebras quedan abajo y entonces paso uno paso dos y paso punto deslizado sale así nos seguimos ahorita las veo ya un poco más adelantadito mira como se va viendo aquí el cierre de la bolsita en la parte de abajo y no es nada más que llevo yo vengo aquí con las dos hebras te decía que si querías usar una sola hebra podías hacerlo y estoy agarrando de este lado uno si que es el que sigue medio se aprietan un poquito por lo del punto deslizado te vas del otro lado y acá agarras al que sigue la hebra viene por abajo paso el de un lado paso el del otro y hago mi punto deslizado y así hasta que aquí como puedes ver ya estoy en el último punto cortamos aseguramos y ahorita escondemos y así es como queda si la parte de abajo así es donde quedó el rematito y mira bien bonito aquí su cierre que tal lo vamos a esconder así es como ha quedado nuestra bolsita le voy a poner yo un adornito aquí en la parte de arriba para que no quede así tan tan simple es muy sencilla es muy guapa muy bonita espero que te haya gustado si si te ha gustado dale like espero tu dedito arriba síguenos en tiktok en instagram y en facebook si también ya estamos próximamente para twitter no y pues espero que tú también la hayas disfrutado ha quedado muy guapa muy bonita y nada nos vemos en el próximo chao chau